Estamos en el lugar donde se generan moscas, drosófila melanogaster, mutantes y tenemos con nosotros a la persona responsable de hacer estos mutantes, Ainhoa Olza ¡Ainhoa! Cuéntanos cómo se hacen moscas mutantes en el laboratorio Bueno, pues es una técnica Aquí tenemos, por ejemplo, los nidos con las drosófilas Como máximo puedes tener una placa de 45 minutos Se cambia la placa, ¿ves? Se cambia Y de aquí salen los huevos Estos huevos son los que inyectaremos Y para inyectarlos tenemos que... Inyectar significa meterle el gen que tú quieres al huevo Exacto, exacto Entonces se sacan de aquí con un pincel y se ponen aquí ¡Energía! ¡Energía, eh! Se saca el corión, que es la parte exterior Para poder inyectar sin que la aguja se rompa O sea, digamos que se les quita como la cáscara, ¿no? Esa huevo, vale Con lejía, mira Con lejía, ya ves Entonces, si os fijáis, aquí ya he empezado a alinear los huevos Eso lo haces tú manualmente Sí, manualmente, huevo a huevo ¡Wow! Se ponen los huevos justo justo en el borde de ese agar que tienes De manera que, fíjate, tú con celo, con celo de doble cara Sí, sí, los enganchas así ¡Uuuu! Sí Y ya los tienes, ¿ves? ¡Toma ya! Ahí tienes todo eso son huevos alineados Huevos alineados perfectamente para que pasaremos allí, que es el micro inyector Y allí los inyectaremos Fíjate, fíjate en este micro inyector Ahí tenemos una aguja súper, súper fina Colocada justo en uno de los huevos que hay en esa línea de huevos Mira cómo se ve al microscopio Entonces, una vez se ha inyectado Esto requiere, bueno, un poco de tiempo Porque a veces la aguja se obtura, a veces el embrión se ha pasado de tiempo Una vez está inyectado, se quita Se pone en una placa así con agua para que esté húmeda Y se deja aquí 48 horas hasta que salen las larvas Cuando han salido las larvas, se las recoge Y se pone dentro de la papilla, de la mosca Bueno, hasta que son adultas Una vez son adultas, cada una de estas adultas Se tiene que cruzar con las white Y entonces la progenie sí veremos Si son transgénicas o no Porque les habrá cambiado el color de ojos Claro, el color de ojos va ligado al gen que tú quieres introducir Entonces digamos que es como un marcador Si les cambia el color de ojos, entonces Ya está, ahí va Ahí va, y mil gracias Ainhoa Pues la vamos a otro ¡Mipante! 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 ¡Mipante!